Buenas, nos encontramos en esta oportunidad con Johan Sotil, el hijo del Cholo Sotil, pero que también hizo su camino en el fútbol profesional, sobre todo a comienzos de este siglo. Johan Sotil fue un buen atacante de la U, jugó en varios equipos, como Alianza Lima, jugó en Guaral, de los que recuerdo, Huancayo, pero también estuvo en el fútbol de Bélgica un par de años. Johan, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás viviendo en España, no es cierto? ¿Estás de visita? Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días, agradecerte por la oportunidad. Sí, pues yo ya radico en Barcelona, ya dos años he venido este mes de visita para ver a mis padres, por el tema de su cumpleaños y por fiesta también del Día de la Madre, ¿no? Gracias a Dios me está yendo bien con mis hijos allá y bien, pues contento del momento que estoy viviendo en Barcelona. Johan, hablemos de tu carrera. Lo que me extraña a mí y de repente a otros amigos es que tu papá fue ídolo de Alianza Lima, fue ídolo de Municipal, pero tú no haces divisiones menores en ninguno de los dos equipos, ¿no? O sea, no haces divisiones menores en ninguno de los dos equipos. ¿Tú apareces en Zúñiga, me parece? Sí, yo salgo de Zúñiga, juego una temporada ahí y de ahí me llevan a probar a mi Universidad de Deportes. Ya. Y Universidad de Deportes llegué a la Sub-20, ¿no? Bueno, como se dice antes, llegué a divisiones menores a Reserva y estuve también, como comentaba también a unos colegas tuyos, que lo mío fue rápido en realidad, pues, ¿no? Yo llegué a la U, estuve también unos meses ahí jugando en Copa Federación, todo. ¿Qué ya tenías? ¿19, 18, 17? Por ahí, 17, 18, por ahí ya tenía, ¿no? Correcto. Sí, y de ahí, bueno, me llega que me dicen que tengo que subir a primera a poder entrenar allá, pues, con ayer, ¿no? Ahora, antes del Zúñiga, ¿tú jugabas en el barrio, jugabas en alguna liga o simplemente todavía no te dedicabas al fútbol 100%? No, 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 no. Yo era, como todos en ese tiempo, en el barrio, siempre mi sueño fue jugar fútbol profesional. Bueno, bueno, siempre quise jugar fútbol y, bueno, también le decía a mi padre que me iba a un equipo a probar lo que quería jugar y, miren, en ese tiempo se dio la oportunidad de que una amistad de mi padre era el Zúñiga, que me vio jugar y habló con mi padre para que me lleguen a probar el Zúñiga y me quedé, pues, en ese tiempo. ¿Qué ya tenías tú cuando te probaste al Zúñiga? Bueno, si recuerdo, tenía 15, 16, por ahí. No recuerdo, pero... ¿Pero por ahí? Por ahí tenía, esa edad que ya me quedo ahí, también juego los camionetes de menores, todo, hago ahí y bien, pues, bueno, ya después, más adelante, llego a la U, pues, ¿no? Ahora, en ningún momento le dijiste a tu papá, papá, ¿por qué no me llevas a Alianza? Papá, ¿por qué no me llevas a Municipal? No, 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 yo también me fui a probar a Alianza, pero por temas creo que de colegio, sí, no llegué a estar ahí. Más adelante, cuando ya la amistad de mi padre que me ve jugar, fue a hablar, vino acá, justamente acá a Caguache, hablar con él para que me lleven a Zúñiga. Al Zúñiga, o sea, digamos que le tienes mucho cariño al Zúñiga, me imagino, ¿no? No, no, claro, sí, sí, yo estuve, conocí buenos jugadores, buenos entrenadores allá, que me enseñaron mucho también, y a través de ellos también pude llegar a la universitaria para poder probarme, pues, ¿no? Zúñiga, ¿con quién llegaste a jugar? ¿Con alguien que subió, estuvo en primera? Sí, sí, me acuerdo claramente con Oscar de Portal, buen jugador, 10 también, eso de los rapiditos que encaraba, habilitaba bastante, con Edgar Villamarín también, que también llegaron a primera división, y sí, son en Zúñiga que también siempre Zúñiga se ha caracterizado y sacar buenos jugadores también, pues, ¿no? Siempre lo recuerdas a Zúñiga, ¿no? Sí, siempre, siempre, sí, Zúñiga siempre está ahí también presente. Ahora, ¿tú debutas en la U el 2000? Sí, octubre del 2000. ¿Te hace debutar Roberto Chale? Roberto Chale. ¿Cómo fue ante quién, si te recuerdas? Hasta ante Boyce, en el Callao. Ah, en el Miguel Grau. En el Miguel Grau, justo ya, casi ya para acabar el partido, creo que fue 4-1 el resultado, creo que sí recuerdo, más o menos 4-1, y ese año que debuté, pues, ya, el profesor Chale, que justamente ya tenía pocos meses entrando con la primera, pero me convocó ese partido y, bueno, pude debutar, ¿no? Y digamos que jugaste después, me imagino, porque el plantel era muy maduro, el plantel que logra el tricampeonato, jugaste de repente algunos partidos más, ¿no es cierto? Sí, algunos, pero muy pocos, muy pocos. En realidad, era un equipo ya armado, ¿no? Armado, con gente de mucha trayectoria, ¿no? Gente con muchos camionetas encima, pero la idea en ese momento era mía, ver, mirar, aprender, estar con ellos, que mirando, la verdad, aprendí mucho de ellos. ¿Por ejemplo, de quién? Uy, cha, que estaba en ese tiempo, estaba Grondona, ¿no? Estaba Grondona, el Puma. ¿Piero Alba? Piero Alba, estaba Esidio. Esidio, ¿verdad, no? Yo también cuando llegué estaba, el Julio Rivera, el tío. El Coyote. El Coyote, estaba... O sea, gente mayor, ¿no es cierto? Gente mayor, muy mayor, muy mayor, que la verdad se aprende mucho en ese tiempo, pues, ¿no? Gente que tenía que correr adelante, que si no corría, no aguantabas la patada. Cuando llegabas ahí a jugar los partidos de práctica los jueves, me acuerdo. Me acuerdo una de cuando, la primera vez que me llevan a primera división a entrenar con ellos, me convocan un jueves, pues, ¿no? Para hacer un partido y juego el partido de práctica con ellos y la primera jugada que voy a recibir el balón, por atrás me meten una patada y... ¿Qué fue? ¿Te acuerdas? Y justo volteo y era el Puma, pues, el Puma era como... ¿Te bautizó? Que recibía todo lo que recién llegaba, pues, ¿no? Ya. Uno voltea a alguno en ese momento, ¿qué va a decir, no? Tranquilito, mamá. Tranquilo, tenía que pararme nomás y seguir jugando, pues, ¿no? Ahora, Roberto Chalete, ¿hablaba de tu papá? Que han sido mundialistas ambos en México 70. Sí, bueno, cuando... Se presentó, bueno, yo ya sabía quién era, obviamente, ¿no? Pero sí, me contaba algunas cosas de mi mamá, pero en ese momento uno está preocupado, creo que en el entrenamiento, en ese momento, que lo que tiene que hacer en los entrenamientos y que trate de aprender todo lo máximo de los jugadores que estaban en ese momento, pues, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue el año que ya tú te dan mayor, digamos, oportunidad, digamos, te empiezas a consolidar o hacer el juego revelación? ¿Qué año fue? ¿2002, me parece? El 2002 ya con Ángel Capa cuando llegó. ¿Tú eras en ese momento suplente? ¿Ya estabas de titular? ¿Cómo fue? No, 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 todavía no. Había varios chicos en ese momento que entrenábamos con Primera División, ¿no? Él cuando llegó vio muchos jugadores de chicos que estaban ahí para Primera División y él comenzó, bueno, a ver a los jugadores porque no todos iban a quedar en Primera División para la pretemporada, bueno, algo me habrá visto en ese tiempo que me dijo Johan tú te quedas para la primera, hacer la pretemporada acá y ya, bueno, más adelante ver la oportunidad de que pueda jugar, pues, ¿no? Pero la pretemporada hice con la U, con Ángel y me vio, bueno, yo tenía las ganas del primer momento con Ángel de querer jugar y me vio, me vio y no sé qué pasó que, bueno, Ángel se comenzó a hablar mucho conmigo, se comenzó a acercar bastante a mí, él, su asistente que era ruso también y del primer momento hubo un partido amistoso con un equipo chileno, el palestino ¿Ya? Que me convocó, me sacó en lista y me puso en el segundo tiempo como casi media hora y jugué bien, pues, entré bien, entré muy bien, que a partir de ese partido ya los demás que venían me comenzó a poner más seguido y mucho más tiempo también, pues, ¿no? Y, bueno, todo el mundo empezó a hablar de ti, yo recuerdo los amagues, este, eras portada comenzó a, digamos, comenzó a poco a poco, comenzaste a demostrar que la conocías, como se dice, ¿no? Y tenías algunas cosas de tu papá, ¿no? Sí, 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 ese partido me salió todo, como te repito, contra el equipo chileno Ya comenzaba a hacer mis jugadas, la gente ya un poco que veía lo que podía jugar, pues, ¿no? Hasta que llegó el partido oficial, pues, ¿no? Que prácticamente ya Ángel fue el que me terminó de explotar en primera división, pues, ¿no? Yo siempre cuando jugaba trataba de hacer lo mío, lo hacía porque me nacía, ¿no? No es que yo iba a jugar y decía que esto quería hacer solamente en el momento nada más me salía el juego que yo tenía, pues, en ese momento, ¿no? Claro, ¿y tu papá hablabas con tu papá? ¿Te aconsejaba tu papá o simplemente tu papá? ¿Qué te decía tu papá, por ejemplo? No, bastante, bastante. Él siempre cuando yo jugaba me decías lo tuyo Tú no te preocupes de la gente, de lo que diga la gente, si hablan de mí Tú haz tu juego, me dice yo, Jantú Y yo a partir de eso, cuando había empezado a jugar los partidos Honestamente, cuando habían clásicos, partidos ya oficiales, cuando jugaba más seguido No escuchaba a veces la gente en la tribuna, por más que esté en el estadio Ah, no escuchabas, tratabas de... Concentrado, concentrado en el partido, pues, ¿no? Claro, claro, y eso te sirvió, ¿no? Bastante, bastante, porque, bueno, te pones a escuchar a la gente A veces uno se puede bloquear y al final no juego como uno quiere jugar Pero en ese momento, como era joven también y quería mostrarme todo Me olvidaba de todo y podía... y hacía mi juego que yo quería también, pues, ¿no? Johan, es inevitable que te comparen con tu papá Las comparaciones muchas veces son odiosas ¿Cómo manejaste ese tema en las comparaciones? Bueno, como lo hice, estuviera inevitable que no hablen de mi padre Pero, bueno, su hijo, que juega también Y iban a hablar de todas maneras, pero... Honestamente, yo no me preocupaba en lo mío La verdad, yo jugaba porque... porque era mi sueño Mi sueño llegar a la profesional y... y eso era No... no sentía, como dicen mucha gente o muchos periodistas Que... que yo tenía un peso ahí de mi padre Pero no, yo no sentía eso, ¿no? Honestamente, yo quería jugar Siempre ha sido mi sueño jugar Y... y pude lograr eso también, pues, ¿no? Ahora, también decían que tenías muchas cosas de tu papá, ¿no? Los amagues, ese... ese fútbol... este... Digamos, de magia, de habilidad, ¿no es cierto? Que lo que lo... que lo tuviste tú, ¿no? Sí, sí, siempre me decían que algo tenía de mi padre, ¿no? Pero... pero es lo que me nacía a mí también, pues, ¿no? Yo escuchaba muchas historias de mi papá De los amagues, de lo... de... de todas esas cosas De las historias que... que yo los tenía siempre presentes Y bueno, a veces parece que sin querer uno... Uno saca, lo sacan en el partido Pero no era que... que yo lo quería imitar, ¿no? Sino que me salía así del momento también, pues, ¿no? Yo recuerdo un partido con la U, el clásico, ¿te recuerdas? Claro, ya en la final... En la final en Trujillo, ¿no es cierto? En Trujillo, ahí de Alianza Que ese partido me salió todo, ¿no? Justamente también campeonamos, pero... También estaba al lado de jugadores como Chemo, Chino Pereda, Paolo El Puma, Galiquio, Ibaños en el Arco Que son gente... Gente experimentada, ¿no? Que muy experimentada Que... que atrás... yo... bueno, hay ellos atrás mío Que siempre hablaban, gritaban en ese momento Y... bueno, ¿quién no podía jugar con este equipo también? Claro, ahora, ¿tuviste un duelo ahí con Soto, José? Sí, con el... con el tío ahí Que hasta el momento se recuerda a mucha gente de esa jugada, ¿no? Claro Pero siempre hubo un respeto con el tío, ¿no? En ese momento uno defendía su... su camiseta Pero fue una jugada que... Fue tan rápida que él venía Y yo encaraba justamente en velocidad y... Y... bueno, puede... puede... puede pasar, ¿no? Pero... Varias veces también el clásico también me recuerda En el Nacional que una vez me la... me la puse en el... en el pecho ¿Así? Hasta ahorita me recuerdo también Pero son varias jugadas O sea, hubo rascada también, como se dice Sí, también, el tío con todas las experiencias que tiene también Sabe... sabe en qué momento meter Y sabe... bueno, hay varias jugadas que yo también podía pasar también Ahora, ¿los clásicos te fueron favorables? Bonitos recuerdos en los clásicos, me imagino, ¿no? Sí, sí, bueno, Alianza también tenía buenos jugadores Estaba muy... tenía muy... Estaba el Pato Quintero, estaba Surlis, Alches, Salas también Y sí, sí, se... Habían buenos clásicos que jugábamos Estaba Jefferson también Jefferson, claro Que salía también, ¿no es cierto? Jefferson también Y... bueno, con él también Éramos casi por la misma edad Que... que hemos jugado varios clásicos con él también, pues, ¿no? Ahora, la fama, la popularidad ¿La supuiste manejar, Johan? Pues llegó tan rápido Honestamente, rápido Que a veces uno se equivoca Con el momento no se da cuenta Pero... Se equivoca Si no lo sabes llevar La verdad que... Puedes cometer muchos errores, ¿no? Pero... Pero... Lo asumí en su momento Y ya, bueno... Sabía lo que tenía que hacer más adelante Y lo que pasó Ya estaba para atrás, ¿no? Yo, gracias a Dios He tenido una carrera De... De 17, 18 años De fútbol profesional Dos... O tres años De segunda división Pero yo creo que Esos errores Uno aprendió bastante también Pues, ¿no? La fama Cuando te llega Te puede mover Pues uno que no está acostumbrado Como joven, ¿no? Pero... Ahora he visto muchos chicos También que les llegó la fama Pero son chicos ya muy centrados Y eso es bueno Es bueno porque Al margen de uno Por más que sea joven Que te diga la fama No te debe mover Pues ya También parte mucho De la educación también, ¿no? La U La U cumple 100 años Me dijiste la otra vez Que eras hincha de la U, ¿no? ¿Cierto? Sí, yo soy hincha ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Yo qué puedo decir? Bueno, acá toda la familia En mi casa Siempre... Bueno, son hinchas de Alianza Ya de chico Para qué no decirlo No, yo de chico era de Alianza Pero la U Fue el primero Que me dio la oportunidad De que se... Que me den para... O que se me dio la oportunidad Para poder llegar A primera división, ¿no? La U me recibió muy bien La verdad Y yo le tengo un cariño Inmenso a la U Por eso yo digo Ahora que yo soy hincha De la U A mí me gustaría Que este año En su centenario Pueda salir campeón Pues, señor, ¿no? Y es un año importante, ¿no? El centenario, ¿no? Y tú eres parte De la historia del centenario De todas maneras, ¿no? Porque jugaste Cuatro, cinco temporadas En la U Te dio la oportunidad Y lograste Bueno, formaste Parte del plantel Del año del triencampeonato Y lograste el título De la apertura del 2002 O sea De todas maneras Estás ahí, ¿no, Johan? Sí, sí Me gustaría ver a la U Este año Poder verlo campeonar Uno ha sido parte Del universitario de deportes Que el cariño que le tiene Siempre le voy a desear Lo mejor al club Sé que le está llevando Bien John Ferrari Al club Y tiene un buen Buen plantel Este año, ¿no? Algo, algo He dejado ahí Un universitario de deportes Que siempre lo recuerdo De la mejor manera También, ¿no? Johan, ¿hasta cuándo En la U? Yo me quedé En la U Hasta el 2004, creo 2004, por ahí Sí, 2004 Que me quedo de ahí Y ahí me voy para Suyana, ¿no? Sí, para Suyana Voy a Suyana Regreso ¿Qué pasó? ¿Por qué sales de la U? ¿Por qué Sales de la U? ¿Qué pasó? No, no, ya Se había acabado También el contrato Pasaron algunos temas También ahí Y bueno Se me acercaron Para ir a Suyana Y lo decidí rápido La idea era también Seguir poder Seguir jugando Y ese era el plan El plan, ¿no? El plan era Poder tener más continuidad También, pues, ¿no? En ese momento Antes de llegar A Alianza Estuviste en Bolonesis Estuviste en Guaral Pero queremos hablar De una Sub-20 Que integraste Cuando dirigió Uribe Estaba Exxon Uribe También ¿Cómo fue? ¿La convocatoria? ¿Qué tal te fue En esa Sudamericana Sub-20, ¿no es cierto? Sudamericana Sub-20 Estuviste en Ecuador Tiene nombre ahí En Primera División En Negrosestero de Deportes Claro, exacto Miguel Torres Y bien, ¿no? Hicimos una pretemporada En Arequipa Si no me acuerdo En Arequipa, sí Y de ahí nos fuimos Para Ecuador, ¿no? Pero bien Con el profesor Uribe Muy bien La verdad Aprendí mucho también De todos también Del profesor también Estaba De asistente El panadero El maestro El panadero Díaz En panadero Díaz, claro Y bueno Que no se puede aprender De ellos también Pues, ¿no? Fue una buena Una linda experiencia Para mí también Lamentablemente No clasificó No, no Estábamos en el grupo De Brasil, creo Brasil, Paraguay Y uno más No, no, no recuerdo ¿Fuiste titular En todos los partidos? No, no, no Yo entraba Yo entraba Había titulares Ahí también Yo tenía casi Prácticamente Un equipo armado También Pero yo entraba El profesor Siempre me daba La oportunidad De poder jugar También, pues, ¿no? Fue tu primera selección ¿No es cierto? Primera selección De Mendoza Claro Y en mayores ¿Quién te convoca Primera vez? Autori Autori Que me convoca 2003 Sí, 2003 Claro, exacto Estás en buen momento Yoja, ¿no? Sí, está en buen momento Y también justamente A la parte de mí Sale Jefferson Bueno, también había Convocado como Creo que Chiroque Maestro también Alfredo Carmon También varios Y Y Fue mi primera Convocatoria Ese año también Bueno Claro, claro ¿Jugaste con Haití Me parece? Con Haití Entré en el segundo tiempo También Y el día que debuta También Jefferson ¿No? Sí, también Oh, que jugadorazo Jefferson, ¿no? Sí, ¿no? Sí, justamente Él también debuta Ese partido también Y Bien a la linda Una linda Puedo llegar A una selección mayor ¿Jugaste esa eliminatoria? No, no, no No jugué eliminatoria Con Marcaran Iba a jugar una eliminatoria Pero me lesioné justamente Y ya había hablado Con el profesor Sergio Que me quería llevar A unos partidos Pero me lesioné justamente Y no pude debutar En la eliminatoria Te hubiera gustado Me imagino ¿No es cierto? Jugar una eliminatoria Siempre es importante ¿No? La verdad Que ya estaba Para jugar eliminatoria Con el profesor Marcarián Y Y pasó lo que pasó Bueno Bueno Parte de fútbol también Pero me hubiera gustado También poder tener Partidos en eliminatoria Ahora volviendo al tema De los clubes Estuviste en Suyana Luego de la U Luego pasaste A Bolonesi Y Guaral ¿No es cierto? Guaral Guaral Donde también me va muy bien Donde a través de ellos De la polina Que me da Unión Guaral Pude Me pude contratar A Alianza Lima También en el 2007 ¿Cómo sí? ¿Quién te contacta? ¿Cómo fue El tema de Alianza Lima? ¿Recuerdas? Justamente con Unión Guaral Me va bien Esos ¿Quién era el técnico En Guaral ¿Te recuerdas? Relucea Ah, el profe Roberto Rucea Te dio confianza Me imagino Bastante confianza Con todas las experiencias Que él tiene Y me fue bien Y todos esos meses Que a través de eso Me lleva Alianza Bueno, me llevo Fue rápido también Me llega la llamada de Alianza Y sin pensar También fue Fui Decidí poder ir para allá Porque también había Otras propuestas Pero Alianza Era Era diferente También quería Jugar en Alianza Y hice yo también Rápido con ellos ¿Quién fue el técnico? ¿Quién tuviste como técnico? Peluso Peluso Era con Alianza ¿A Gerardo Peluso? Claro, Gerardo Peluso Que más adelante Me quiso llevar también Para Uruguay Después cuando sacaba Mi contrato con Alianza Fue una llamada De allá De Uruguay Que él me quería llevar Para allá Pero sí Peluso con Peluso Me dio también Me dio toda la confianza Los primeros meses Me ha sido jugar Y bien La verdad Con Gerardo también Ahora ¿Quién tuviste como compañeros Ahí? ¿Te recuerdas? Estaba José 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 O sea todavía José Soto Estaba ahí Estaba ahí ¿Qué tal te recibieron? Bien Bien La verdad Bien Es otro ambiente Como se dice La música Lo que siempre es Alianza Pues no Como lo dicen Los íntimos Y siempre son Una Son una Un Camerín Alegre Siempre Siempre se ha conocido De Alianza Lima Y bien Estaban también Junior Viza Wally Sánchez Claro Y son buenos jugadores También que Como yo También querían jugar Nos hemos enfrentado También Y gente Que mostró cariño En su momento ¿Qué tal crees Que te fuiste En Alianza Lima Johan? Bueno Me hubiera gustado Que me vaya mejor Pero Pero Estuve algunos partidos Hice gol en el clásico También Ah le hiciste gol a la U A la U Le hice gol a la U ¿Recuerdas el carguero? A Carvalho Carvalho A Carvalho José Sí a José Carvalho Le hice el gol El empate Que recién aparecía Me imagino Sí Bueno Yo también lo conocí De la U Pero todavía No jugaba Claro Pero Sí Sí Justamente Creo que Nos hace el 2-1 Doni Neira Creo Y Yo hago el empate Justo Yo entro en el segundo tiempo Y hago el empate Son Partidos Que uno a uno Uno se queda ahí también Bueno Esa camiseta Blanca Azul es importante ¿No? Tu papá Fue bicampeón 7-7-7-8 Lo recuerdan un montón Bueno Es embajador Tu papá De Alianza Lima ¿No? Sí Lo recuerdan bastante A mi padre Hasta ahorita También he sido Ahí Alianza Lima Siempre ha mostrado Mucho cariño Hace mi padre ¿No? Justamente Que él Sigue ahí Como dice usted De embajador Y eso es lindo Porque esos recuerdos Que hasta en vía Lo puedan Lo puedan Hacer presente Hacia él Siempre Siempre uno queda contento Como hijo También pues Ahora dime la verdad Johan ¿Dónde te fue mejor? ¿En la U o en Alianza Lima? En Universitaria Deportes Me fue mejor Y en el cariño De la U Es diferente Me imagino Para ti ¿No? Sí Es diferente Totalmente Totalmente Yo justamente Hace poco Fui al partido Con Cristal Ah mira Fuiste Que ganó la U ¿En la goleada? En la goleada Y sí Hay mucha gente Que se recordó Te pidan fotos Me imagino ¿No es cierto? Sí Y se siente El cariño También de De la U Por eso yo digo Siempre la U Lo llevo en mi corazón Y puedo decir Que soy hincha de la U Bueno te hubiera gustado Dar un poquito más En Alianza Lima Me imagino ¿No es cierto? Sí Sí Eso está claro Dar más todavía En el equipo Donde jugó mi padre Me hubiera gustado Poder hacer más Más cosas En Alianza Lima Antes de continuar Con tus demás clubes Antes de continuar Tu viaje a Bélgica ¿Por qué no jugaste En Municipal Johan? Johan Porque tu papá De ahí sale En Municipal ¿No? Hubo oportunidad Hubo acercamiento ¿Qué pasó? Sí hubo acercamiento Hace pocos años Hubo acercamiento En el Muni Pero no No se llegó No se llegó A concretar Pasar algunas cosas Ahí Pero También me hubiera gustado Jugar en el Muni Yo estaba cerca También de poder jugar Pero no No se dio Con la camiseta Con la camiseta Que tu papá Triunfó ¿No? Sí, sí Sí, claro Con que salió Me parece que de ahí Se fue a Barcelona Exacto Exacto Y que también He sido el Lion del Muni Exacto Ahora Después de Alianza Johan Te vas a Galvez Y después te vas a Bélgica ¿No? Sí Primero en el Galvez ¿A quién tuviste como técnico? A Rafa Rafa Castillo A Rafa Castillo ¿Qué tal te fue? Bien, bien La verdad que a través de esa temporada Me voy para Bélgica ¿No? Rafa siempre me quiso tener en sus equipos Y ese año se dio Y en Galvez Nos fue muy bien también Hicimos buenos partidos Quedamos bien también en la tabla Que a través de eso Me llevan para Bélgica ¿Y en Bélgica cómo llegas? O sea, ¿algún representante? ¿Quién te vio? ¿Cómo fue? No, vi un partido contra Cristal Acá en Lima ¿Tú jugando por Galvez? Por Galvez Correcto Y me vieron un partido acá con Cristal De ahí me dijeron que querían verme Otro partido allá en Chimbote Justo jugábamos contra Aurich Cuando Aurich también tenía un buen equipo Estaba el CUTO también Exacto Habían buenos, buenos, buenos ¿Qué año era? Dos mil Dos mil Tengo dos mil ocho Sí, dos mil ocho Dos mil ocho Y ya pues también la rompo allá contra Laurich Hice gol también Y ya pues fue rápido también Llegaron al donde yo vivía Me hicieron la propuesta ya formal El contrato Y ya pude firmar rápido Y poder viajar también pues, ¿no? Claro, claro Y llegas al Westerloh creo Westerloh Westerloh es un equipo de media tabla Ya de Bélgica en ese tiempo En ese año Estuve dos años Que el primer año me va bien El segundo ya por temas Bueno, otras cosas Y Pero me quedo también Un otro año completo Que ya pude regresar acá A Perú, ¿no? También estás en el Bruselas creo Sí, Bruselas también De ahí me voy para Bruselas Estuve ahí un tiempo jugando Y ahí donde yo puedo decidir Ya regresar a Perú Donde también recibo Una llamada Un equipo acá de Perú Que puedo Y ahí donde decido totalmente De regresar a Perú también Ahora, ¿en Bélgica El ambiente, la vida ¿Te acomodaste? Sí, sí La verdad que es totalmente diferente La vida La cultura de Europa Es diferente Ahí uno Madura Sí o sí, ¿no? La misma vida De allá Los mismos jugadores De allá Es diferente Los entrenamientos También Los jugadores europeos Son totalmente profesionales Y Eso es lo que uno ve Y uno también aprende ¿No? Y poco De a poco Se me va quedando Todo lo Todo lo que he visto Ya también en Europa ¿Hiciste goles O allá no hacías goles? Sí, sí Hice goles Allá te voy a poner A hacer gol Allá en Bélgica Pero otra cosa Ya jugar En el estadio Del Brujas También hay peruanos Ahí conocidos Ahí que también Hablaron muy bien De algunos peruanos Ahí jugó en Mendoza Creo, ¿no? En Mendoza Y escuchaba también Muchas cosas de él El mismo Cuto también Que también jugó en Bélgica Cuto también jugó en Bélgica ¿Verdad? También Claro, exacto Olchese también Y bien todos Bueno Bélgica es un país Bueno Es tranquilo Muy tranquilo Bueno El idioma Ahí trataba de De solucionarlo Porque el equipo Me puso como una profesora De inglés Que a través de eso Pude comunicarme un poco Con todos ellos también Ahora Luego Ya vienes al Perú ¿No? Regresas al Perú Y regresas al Galvez ¿No? Al Galvez mismo Al Galvez Y me va bien también Y ahí es donde me voy A Huancayo Pues, ¿no? Claro En Huancayo También me va muy bien Recibamos a la Sudamericana Con Rafa también Ah, y también tú dices a Rafa A Rafa también Llegué a Huancayo Estuve dos años también en Huancayo Que, bueno La gente de Huancayo Me quiere bastante Porque También me fue muy bien En Huancayo ¿Quién tenías como compañeros ahí? ¿Te recuerdas? Conocidos Bueno, estaba, bueno El Paraguayo Blas López Blas López Claro Y estaba Marco Flores ¿En el arco? En el arco Estaba Mosto Ah, Miguel Mosto Estaba también Miguel Mosto Irving Ávila Que también salía Gilden Salas Buen equipo, ¿no? Buen equipo Teníamos un buen equipo Sí, sí, había un buen equipo Hay varios César Ortiz también Rafael Farfán Rafael Farfán Claro El marcador Creo que, ¿no? Sí, marcador Back también Que ya tenía sus años Creo, ¿no? Ya tenía sus años Pero sí, tenía experiencia Bastante Ya ¿Y tú logras jugar La subamericana, Johan? ¿O no? Clasificamos Ahí clasificamos Y no sé Que había pasado Algunas cosas allá En Huancayo Que, bueno No sé Pasaron algunas cosas Que ya después Bueno, llego a Llego a Vallejo también Llegas a Vallejo ¿No es cierto? ¿Y a quién tuviste Como técnico ahí? No, ahí me llama El Chino Rivera El profesor Me llama ¿Primera vez que te dirige Al Chino? Primera vez Ya Primera vez que me llama Al Chino Y se da también La oportunidad De poder llegar A Trujillo Que también Me quedo dos años Ahí también Y que Y que me va bien También en Trujillo Pues, ¿no? El primer año Me fue muy bien La verdad Que Que me pude quedar Un año más Y también tengo ahí Y la gente De Trujillo También cuando estoy ahí Me muestra cariño También, pues ¿No? No, no No has vuelto Me imagino A Trujillo ¿O sí? He pasado He pasado He pasado Por temas también Familial Pero sí Sí, gente Que me recuerda Aún todavía Claro, porque tú jugaste 2012 y 2013 Ahí, ¿no es cierto? Sí, 2013 Que de ahí me voy para Creo que me voy para UTC UTC Ya, ¿y ahí qué tal te fue? También con Rafa También me voy Ah, con Rafa También con Rafa Me voy allá Y bien También se armó Un buen equipo Bien los primeros años Los primeros meses De UTC También muy bien La verdad Pero después pasaron Algunos temas Estos deportivos Con el club El tema de pagos En ese tiempo Que ya un poquito Los jugadores Es un poquito Que no No, no No querían seguir jugando También por temas De pago allá también Ahí estaba Mango O no Claro Yo llegué con Raymond Raymond también estaba ahí Ah, ¿tú yaste con Raymond? Raymond ya estaba ahí Ya tenía un año antes Ahí con Raymond Raymond también Yo luego conocí a Raymond En Alianza Lima Cuando él recién Lo subían creo Me parece El 2007 Claro En el tiempo de los Jotitas O sea, ¿tú ya habías jugado Con Raymond? Yo cuando yo llego A la pretemporada Alianza Lima Él también llegaba Justamente Pero De la selección Sus 17 ¿No es cierto? Sí, sí No, él todavía creo que Lo subían también A jugar Bueno, la pretemporada Recién Y recién en esas muestras Iba a jugar Los Jotitas Me parece Y bueno, ahí lo veo Primera vez a Raymond Después lo tengo como compañero Ahí en Cajamarca ¿A ambos eran titulares? Sí, sí, jugábamos ¿Y qué tal se comprendía? Uy, sí Con él está Raymond Que todo el mundo Le ha visto a Raymond Somos jugadores Muy bien Muy buen jugador Con Raymond Siempre Ahí, bueno Somos jugadores Que siempre nos ha gustado Estar ahí juntos Porque tenemos ahí El juego es similar Más o menos Exacto Y siempre nos buscábamos También, pues, ¿no? Claro Hicieron goles Me imagino Sí, sí Sí, bueno Pero en los primeros partidos No fue bien Porque teníamos buen equipo Buen equipo ahí Y bien ahí con todos También, pues, ¿no? Hasta ese momento Hubo equipos Que te deudaron No te pagaban ¿Tuviste problemas económicos? ¿De los equipos? De los equipos, claro Que no pagaban Pues, ¿no? Estaba UTC Que los primeros seis meses Bien Y después hubo problemas de pago Ahí me fui para León de Huánico También con problemas de pago Ahora, yo recuerdo Yo, Juan Mira, no me estaba olvidando En la U El 2002 También la pasaron mal ¿No es cierto? Sí, sí, sí Pero en ese momento Yo era chico Era muy joven La verdad ¿Y te apoyaba gente? ¿Ya experimentaba? Experimentaban Los apoyaban a los chicos Por ejemplo, el Puma Sí, el Puma Nos llevaba a todos los chicos Nos llevaba en su carro Cada uno dejaba en su casa ¿Y el Puma para qué? Que fue como un padre Para todos los chicos En ese año O sea, se portó 10 puntos Como se dice O sea, en realidad El Puma siempre Con los jóvenes Siempre ha buscado de ayudar Siempre mostró como Ese cariño de padre Que siempre te apuntaba ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿O te falta para tu pasaje? Y siempre Siempre se preocupaba Por nosotros también ¿O sea, para ti es el gran capitán? Sí, siempre Es el ídolo del Puma El Puma El Puma Para mí Me imagino que también Para varios chicos Es el El ídolo de la U Para todos Bueno ¿No lo ves tiempo? Uy, tiempo 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 al Puma Mándele un saludo Un saludo al Puma Al maestro también Como le digo al tío también Sabe que lo quiero Siempre veo Lo veo Y lo veo bien También lo veo en el fútbol Si es de ahí Que todavía sigue rascando Como siempre Pero Sí, el Puma siempre ha sido así Pero siempre un cariño Y un respeto para el Puma Aparte que fue tu padrino Te rascó Como me contaste ¿No? Sí, sí En el entrenamiento ¿No? En el entrenamiento Sí, el Puma Sí Siempre a todos No solamente conmigo Sino a todos Él siempre era el El que daba el recibimiento De ese tema Bueno Ahora, antes de continuar Con tu última fase Última recta En los equipos Cuéntame ¿Qué medio campistas? ¿Qué volantes? ¿O qué defensas? Digamos ¿Te rascaron? ¿Cómo se dice? ¿Te fueron al faul Para detenerte? Digamos Juego fuerte Uy, Olveira Me acuerdo que Olveira Olveira el de Alianza El Uruguayo Ah, el Uruguayo Cuando tú estabas en la U Con lo sabes en la U ¿Cómo fue él? En un clásico Un clásico Él viene Y me da una patada Que la sentí Pues no Y me dejó como Picón ahí ¿No? Y clásico Él también Pues no Y dije No, en la otra Voy a ir fuerte Voy con la plancha Para que él también La sienta Y me sale doliendo A mí también Son jugadores Que en esos partidos Parece que Que tú lo veías Y te quieren matar Pues no Pero son Son clásicos Que Que se armaban bonito Porque eran diferentes La verdad ¿Tú no tenías temor? No, no A nadie A nadie Yo nunca siempre He ido para adelante Siempre encarada Como la gente me decía Como tu viejo Como se dice No, no tenía miedo a nadie Sabía que podía recibir Que era parte del fútbol Pero yo siempre Siempre busqué Hacer los míos Nada más Aparte también tenía Atrás al Puma Que te respaldaban A Galique también Que me decía Johan anda nada más Tú anda nada más Que nosotros vamos A estar atrás tuyo Nada más Otro defensa Así que recuerdes Nacional Pepe Pepe Soto Llegó también Uno al Lima Que llegó al Cristal Ya Claro, un alto Un alto También creo que era Sí, sí, sí Claro, claro También te rascó También, también Ese también Me metió unas patadas Uno en Cristal También Dennis Dennis creo que era Brasileño 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 Ah, también También Cuando voltearon el partido Allá en el Monumental El Monumental Claro, sí recuerdo También era Y ese También te iba a matar También Pero Pero igual En ese momento Uno no ve Pero igual Pues Ya lo ves Que va a ir fuerte Y alguno tiene que Poder esquivarlo También Ahora, tú sabes Que a tu papá También le dan duro Sí, sí Y tu papá Se le asingeniaba ¿No? Sí, sí Aparte Mi papá también era Era un toro ¿No? Un toro también Sí, también me han contado Muchas cosas Que él no decía nada Se paraba No decía nada Exacto Y seguía jugando Claro, claro Ahora, Johan Me estaba olvidando Jugaste con Chemo Del Solaro ¿No es cierto? Sí ¿Qué tal Chemo? Excelente Excelente Como Como persona Y como jugador Excelente Chemo Venía de Europa Pues era Totalmente diferente Y se veía Pues no el fútbol Que mostraba A pesar de que eran Sus últimos años Pero Se notaba también La diferencia De haber jugado En Europa También Claro, claro ¿Sabes que Puma Y Chemo No se hablan ahora? Bueno No lo sé Y bueno No podría hablar No es tu tema No, no es tu tema Ok Siempre me llevo Lindos recuerdos De ambos también Después de UTC León de Huánuco ¿Con quién estuviste en León? ¿2015? León estuve con Cuando llegué Porque también estaba Estaba Raymond También creo que Me parece Me parece Que fue también Rafa No recuerdo Pero Sí Creo que Rafa No me recuerdo Muy bien Pero Bien Estaba Yandra Guada Raymond Equipo Valt Habían jugadores También de muchas Experiencias En ese año Que al principio Como todo equipo Llega bien Al principio Los dirigentes Muy bien Con nosotros Pero Ya le dan venida Con temas económicos Ya que Estaban ahí ¿O sea La pasaste mal ahí Económicamente? Bueno No nos pagaron Los primeros seis meses Más o menos Ya después Hubo Hubo Como un parón Entre los jugadores Que Decidimos Bueno Ya parar Porque ya no No se debía Nada Del sueldo En ese tiempo También Pues ¿No? Comerciantes Unidos Luego vino 2016 Primera o segunda Primera división Ya Y ahí Ese fue Mi último año De primera división Para mí Fui a Cutervo Que también Un equipo Que era recién Subida Primera división Y bueno Una ciudad Que la verdad Que 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 no Era muy tranquila En realidad Por no decir otra cosa Un equipo Que recién subía Y fue mi último año De De En la primera En la primera división Pues ahí No ese año ¿Y aquella tenías Más o menos Treinta y tantos? Sí Sí Fue en el 2016 16 Claro 2016 Eh 32 Me llevó No tenía más 34 34 Claro Sí me llevó Estaba Petróleo García Después me acuerdo Me acuerdo Ah el técnico Petróleo García A él fue que te llevó Me llevó Me llevó para allá Me llamó Me llevó para allá Y Llego y me lesiono Bueno Me rompo un tendón Y Y Estuve bastante Mesa también Sin poder Porque después Para volver Me costó bastante También Claro Porque tú luego Juegas en el Cultural Santa Rosa El de 2017 ¿No es cierto? Segunda Segunda Y ahí comienzo a jugar Mi Primera experiencia Segunda división Que es Santa Rosa Luego es por Loreto ¿No? Es por Loreto Que también Tiene una de pago Como siempre Bueno Allá siempre hay Problemas de pago Y ahí me voy Al Santos Que en el Santos También me fue muy bien 2019 Sí, de Tacna De Tacna Perdón De Nazca ¿Qué tal te fue? Muy bien La verdad Muy bien Santos Un equipo Que está Este año Quería hacer bien Las cosas Quería subir A primera Y llegamos A la final Concienciando Allá en Cusco Pues ¿No? Claro Un buen campeonato Y estuvimos ahí A punto de subir A primera división Pues ¿No? Ya con Después el siguiente año Que me toca Guaral otra vez Ya fue mi último año De jugador Que también ¿Fue guaral? Claro Con unión guaral Con Duilio Cisneros ¿El 2020? Sí Ah, está Con Duilio Cisneros Sí Fue mi último año De futbolista Pues ¿No? Y también estuvimos A punto de subir A primera división Que entramos Estábamos ahí Para entrar a la liguilla Si no recuerdo Y Pero bien Bien Ese fue ya Mi último año ¿Cómo calificarías Tu actuación En el fútbol Peruano Johan? Me hubiera gustado Como se dice Poder jugar Más en la selección Me hubiera gustado Bueno Me hubiera gustado Acabar en primera división Mi carrera Pero bien Me siento contento A pesar de las cosas Que me ha pasado Pero contento La verdad Yo siempre he buscado Ser futbolista profesional Y poder llegar Llegué Mostré Lo que tenía que mostrar Y también Aprendí mucho También De todo Conocí Conozco a muchas personas Buenas Mucha gente Que me ayudó También Que hasta el momento Se recuerda De mí también ¿No? ¿Algún técnico Que tengas que mencionar? Bueno Me has mencionado Algunos Pero El que te marcó El que siempre recuerdas De repente Hay varios Como tú dices ¿Quién es por ejemplo Johan? El primero Ángel Capa Bueno Ángel Capa Bueno Roberto Chalde Claro Me dio la oportunidad De llegar a primera división De hecho Ángel Capa Que fue el primero Que me dio la comunidad En un equipo grande Como Universitario de Deportes Que no lo veía O sea No esperaba eso De un De un entrenador argentino De mucha Mucha trayectoria Como Ángel Que después Más adelante Yo estando en Vallejo Me quiso llevar a San Martín Porque él llega también A San Martín Ah mira ¿Y qué pasó? ¿No se pudo? No, no No arreglé ahí con ellos Pero me llamó Me dijo Johan Que no quiere venir para acá Para Dios Encantado Pero yo en Vallejo Me fue bien también Y me era un poco complicado Poder salirme de ahí ¿No? En ese tiempo Pero Ángel Bueno Fue uno de los entrenadores Que marcó la La diferencia Para mí Para mí Bueno Ahí viene Rafa Castillo Son varios Arrelucea Que también me tuvieron Arrelucea Que me dio la oportunidad De poder regresar A poder jugar Rafa también Tuve muchos años con él Que también Lo tengo muy presente A Rafa Castillo Habían varios Bueno También Ramachote Que en León También lo tuve Ah Ramachote Lo tuviste El argentino El argentino Un profesor ¿Qué tal? Muy bueno Demostró Como un padre También Un cariño A todos A todos También Pero un profesor Que ese es bueno Que entrenadores Extranjeros Que vengan a marcar La diferencia Acá Deben ser bienvenidos Acá en el Perú También El Chino Rivera También lo tuviste El Chino Rivera También Que llegaba Y es por el primer año Que me dio la oportunidad También de jugar De tener continuidad También Me contaba Muchas historias También de mi padre El Chino Rivera De su padre También Es su ídolo El Chino Y bien El Chino Y son varios Que por ahí Alguien se me puede escapar Pero varios Que siempre Lo tengo presente En mi mente Amigos Que te dejó El fútbol Johan Sí Yo en realidad Soy poco Poco de poco De amigos Pero siempre Hay Hay algunos Que se puede hablar No es que yo Siempre hablo Siempre con ellos Pero sí Tengo algunos compañeros Que puedo Converso con ellos Por ejemplo No mejor Trabodara El mismo Reimo también Que converso a veces Hay varios Hay varios Hay varios Mejor no mencionar Porque se quedan Allá algunos Van a decir Por eso digo Mejor no digo nada Porque al final Después llaman Oye ¿Por qué no has nombrado a mí? Todo eso pues ¿No? Ahora Johan Estamos acá En Cahuache Tu barrio De San Luis Acá estamos En el parque Entrevistándote Cuando salga este video Tú ya no vas a estar acá Porque tú te vas A la otra semana Este video Saldrá entre dos semanas Vas a estar en España ¿Qué hablan de tu papá En Barcelona Donde tú vives? Yo podría decir Que es más Lo quieren más Más allá Que acá En Barcelona Porque ¿Tanto así Johan? Yo A pesar que tengo El pasaporte español Yo recién conozco España Bueno hace dos años Que estoy ahí Correcto Conozco España Llego Ya la gente Que escucha a veces En la P.I. Me preguntan también Bueno ¿Qué eres tú? Sutil Bueno yo le digo Y muestran el cariño Del jugador Y tu padre vive acá En España No, no le oí ¿Por qué no viene acá? ¿Por qué no vive acá? ¿Por qué no está acá con nosotros? Me dice acá El cholo Como lo conoce más El cholo Lo queremos mucho Acá en Barcelona Incluso una vez Cuando un señor Ya de edad Se me acerca Y me pregunta ¿Tú qué eres Del cholo? Sutil Me dice Yo soy su hijo Le digo Ah mira Yo te voy a contar Una historia Así me dice Rápida Mira yo estuve Cuando hicieron El camionato camper Acá en el Camp Nou Exacto 7-3 Y me dice El señor me dice Yo primera vez Que veía Que le saquen pañuelos blancos A un jugador Y ese fue El cholo Mira Tu padre acá Lo quiere más Incluso más que a Yoja Me decía el señor Bueno Ah sí Más que a Yoja Pero si no fuera Por tu padre Este año Bacelero no sale campeón Muchas, muchas historias También pues Claro, claro Y uno como hijo También se siente orgulloso Sacas pecho Pecho Sí, orgulloso Sí, orgulloso De mi padre Bueno Siempre, siempre Porque él lo recuerdan En varios lugares Y con mucho cariño También Tienes dos hijos ¿No es cierto? Dos hijos ¿Ninguno juega la pelota? Tengo Julián de 19 Y Mauro de 13 Ya El segundo Que le gusta el fútbol Está jugando allá En la Federación Catalana Allá en En Barcelona Le gusta bastante el fútbol Y yo lo apoyo Lo apoyo Si él quiere seguir esta carrera Yo lo voy a apoyar Hasta el final Bueno Pero tu esposa Importantísimo En tu En tu vida ¿No, Johan? Sí La mamá de mis hijos Sí Siempre estaba ahí Al costado De nosotros De mis hijos Y bien Siempre Siempre ha estado ahí Siempre el apoyo de ella Siempre ha estado ahí De ella Ahora ¿El apodo de Cholito ¿Te gustó? ¿Cuándo te gustó? No me molestaba En realidad No me molestaba Pero es un lugar relativo Para mí Yo siempre Entre nadie Me olvidaba Me daban Cholito O Johan No, no, no No habría problema No hubo problema ¿En qué momento Te diste cuenta Que tu nombre Johan Te lo puso tu papá Por su compadre Por su gran amigo Por su hermano Johan Kreuz? Yo era joven Desde niño Ya contaba la historia Mi padre A cada uno Nos contó la historia El nombre de cada uno De sus hijos Y nos contaba la historia Bueno, en mi caso De Johan Que tuvo una muy linda Amistad con Johan Que incluso hace El último año Que fue mi padre A Barcelona Fue Johan El que lo fue A visitar el hotel Y siempre dice Que Johan Mostró mucho cariño Con mi padre No lo llegaste A conocer Evidentemente Imagínate Hubiera vivido Ahora Tú estuvieras allá Lo hubieras conocido Sí o sí ¿No? Sí, me hubiera gustado Poder conocerlo Pero mi padre Me ha contado Muchas cosas Del señor Que cuando falleció Le dio mucha 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 tristeza A mi padre Ok Johan Lo mejor siempre para ti Ya te vas La próxima semana A Barcelona Te regresas Este video Va a salir luego Pero bueno Siempre Recordar A los seis jugadores En mi caso Que siempre Entrevista a los seis jugadores Muchas veces He entrevistado a tu papá Pero me faltaba Entrevistarte a ti Johan El jugador importante De la U En esa temporada 2002 Donde había Mucha crisis económica Nosotros Como periodistas Sabíamos de eso Pero ustedes En base Al buen juego Al buen técnico El capa Los jugadores Como el Puma Carranza Que tú te has referido bien Salieron campeones Y está en tu palmarés Ese título Gracias Johan Y será hasta la próxima De repente cuando vuelvas A venir por Perú Estaremos otra vez Conversando No, no, gracias Otra vez Agradecerte por la entrevista Siempre es un gusto Hablar de fútbol Que es lo que Siempre Siempre he soñado hacer Hablar de algunos recuerdos Desde joven Y cuando gusten Cuando gusten Yo estoy a su disposición Y bueno También saludar A toda la gente Y de darle mucha suerte Para este centenario Ok Johan Y bueno Toda la suerte Para tu regreso A Barcelona Gracias